Por el bloque número 9, me refiero a las enmiendas 45 y 47. Para la defensa de las enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Santiago Moreno por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el decoro de la Cámara no está reñido con la defensa de los intereses de un pueblo que ayer una vez más manifestó en la calle y vive en la incertidumbre. Yo entiendo que usted puede hacer lo que estime oportuno, pero aquí, por unas normas que usted impuso y por coherencia con todos los grupos, se acordaron unos mínimos de comportamiento en la Cámara. Y, por lo tanto, ruego que se quite esa camiseta. Porque defender a esos señores es hacer lo que hay que hacer por ellos y no llevar una camiseta. Hay que pasar de las camisetas a los hechos. Y por eso ruego que a defender a eso, porque la soberanía, señor Santiago, la soberanía de esta casa se tiene que respetar. Y por unanimidad hay un acuerdo de esta Cámara para defender a esa empresa. Y por respeto a esta Cámara le pido, se lo pido de corazón, que se quite eso y pueda defender, como es en un Parlamento, a través de la palabra y a través de todos los hechos, porque eso es parlamentar, eso es hablar. Y otra cosa es intentar provocar para hacer espectáculos y con las desgracias y con el sufrimiento de la gente no se puede hacer espectáculo. Ruego que por decencia y por el bien de todos ellos, por los que todos estamos luchando, se quite esa camiseta. Señor presidente, con el mismo respeto y con la mano en el corazón también, los hechos son dar cumplimiento al compromiso de esta Cámara y que hubiera estado ya cerrado un acuerdo. Pero mire, no estamos hablando de eso. Señor Santiago Moreno, ha sido consejero y ha sido alcalde de esa capital. Y le ruego que lo que no se puede venir aquí es... Mire, yo creo que hay una cosa, que es que el Estado de Derecho implica que se cumpla la normativa. Y leo que lea el artículo 16 del reglamento, porque la ley la tiene que cumplir los demócratas. Señor presidente, De las normas del régimen interno, lea usted el artículo 16, que las hizo usted mismo. Lo que no se puede hacer es intentar darle una patada a la ley para venir aquí a hacer un espectáculo. Porque a defender a los señores que están en esa situación, ni a usted ni a nadie, pero a nosotros tampoco nos va a ganar nadie. Por lo tanto, haga el favor de no hacer ningún tipo de provocación. Mire, suspendo el pleno. No pretendo ganar a nadie, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.